¿Qué tal queridos compañeros? Soy Sabo, bienvenidos al duodecim, al doce ya, no sé, creo que es el doce o el trece capítulo ya de Daxter, vamos al terreno en obras dos, que tampoco nos queda mucho de... Es que no sabré deciros, llevamos más de la mitad del juego, ¿vale? Pero no sé, no me acuerdo ahora mismo cuántos niveles nos quedan, pero tampoco son muchos. No creo que llegue a los veinte capítulos, pero sí que supero los quince, de eso estoy más que seguro, a lo mejor llego a los veinte, no sé. Bueno, vamos, vamos para allá. Este nivel no lo recuerdo muy, muy largo, tampoco lo recuerdo mucho. Uy, pues ahora, a ver. Allí, ahí no hay nada, pues para allá. Vamos a ver, nos tiramos por aquí, genial. No hay nada, no hay nada, pues ala, un poquito de parkour, bueno, parkour. A ver, uy, uy, aquí ya recuerdo enemigos. A ver, uy, 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 uy. No, no hay ningún huevo por aquí, ¿no? No. Casi me caigo. Bueno. Que sí, que sí. Esta vez toca contra las termitas. Que hay... Nudos. Oh, vaya, se me ha caído un botiquín. Uy, uy, uy. Genial. Ey, va. Casi, casi, casi. Prefiero coger el siguiente. De momento, yo creo que es más recomendable el fumigador normal. Por seguridad, más que nada. Y porque dura más. Creo que sí que dura más en el aire. No sé. Lo mismo. Pero bueno, vamos. Vamos a continuar. El primer huevo de la zona. Bien. Uy, vaya hombre. Vamos a ver. Uy, más escorpiones. Coño, pesados. Va por culo. Ven aquí. Va por culo y fuera. Hala. Están todos rotos. Cogemos eso. Ya. Ojito. Aquí porque parece fácil, pero no lo es. A ver. Bien. Que sí. Uy, 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 uy. Ya me acuerdo yo de esto. Ya empezamos con los puzles complicados. Voy a beber un poquito de agua. Uy. Tiene la garganta seca. A ver. Funcionamiento de esto. Por cierto, vamos a ver. Bueno, quema lo mueve. Lo mueve. Lo mueve para... Fuera. Bien, pues... Bien, pues... Ahí nos llegamos. Vamos allá. Hay que hacer tal que así. Y ya. Si es que ya tenemos... Ya está en la mierda el... Lanza-llamas. Un problema. A ver. Uy. Sí. Y además no dura nada. Eh... Esto caliente. Bien. Sí. Sin problemas. Eh... Vamos a... Vamos a ir por ahí. Vale Genial Por mis ansias A ver Aparece, pesado Está por culo Quería llegar ahí Toma, fuera Uy, uy, uy Lo malo de este juego es El control, que no No va de No va como Uno quisiera Pero bueno Por eso no hay ningún problema De momento No me ha causado problemas así De morir Vamos Que no hemos muerto por culpa Del control A ver, bien Como es esto Ya Bien Y ahora Ahí, bien Uy Bueno, ahora bajaremos Eh, como bajo yo Aquí Bien Ahí Toma Toma Bien, siguiente Uy Coño Pesado Ala Si es que me he quitado En Dos Coño Si es que estoy ya Ala Toma Toma por culo Genial Bueno Perfecto Aparecemos aquí Ay, joder Si es que quiero coger eso Uy Le doy Con el reverso Aquí no está Toma por culo Toma por culo A ver Bien No hay más Enemigos Coño Si es que tienen más alcance Que yo Va por culo Joder A tres toques estamos Bueno No pasa nada Quibotequín No Como no Uy 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 Ahí he estado Muy Muy Al borde A ver Coño La pared A ver No hay ningún huevecito Por aquí Muérete Es la ventaja Del lanzallamas Que esto Lo mata Al instante A ver Bien Uy Pensaba que Coño Bien Dos muertos Genial Y seguramente Haya por aquí Algún otro Otra grañita De esas Pesadas Ven aquí Toma por culo Muérete ya Pesada Toma por culo Bien Tope de vida Pues Creo que ya vamos A por las termitas Sí La siguiente parte Ya es contra las termitas A ver Por qué lado era Sí Ves Aquí Claro Las termitas Han robado Muy bien Duster Vas a ser Investigador Bien Pues no sé muy bien Que tendrán que ver Las Uy Las Coño Puto movimiento especial Que nunca uso Por una vez Que intento Sube Por favor Gracias A ver Uy Vaya hombre Eso todavía no llego Vale Este es el elevador Oh Gracias por la información No tenía ni idea Todo por culo Uy Voy a necesitar Gracias Pero ya lo sabía Aquí Lucecitas verdes Joder Aquí Lo mejor es esto Sí Por la altura Más que nada Bien Toma por culo Muere Pesado Coño Fuera Bien Nos queda solamente Uno Pues A ver si me acuerdo Donde estaba A ver Bien Creo que si morimos Nos toca Volver a A Quemarlos todos Coño Duster No hagas eso Por favor Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Uy Va Que salto ha dado Ahí A ver Aquí estaba El último No Aquí No Aquí no había Ningún jefe No por culo Ala Hizo cumplida Y esto Nos quedan cinco Que Que está Más adelante Creo Sí Me suena Vamos Continúa Compañero A ver Nos queda Esto Genial Y huevos Buah Nos quedan Treinta Todavía Venga Y no queda Creo que Para la siguiente Misión Ya nos dan El último El último Arma Último así Para el Para el fumigador Vamos Sí Creo que Ya para El siguiente Nivel Gracias Cuidado aquí Que hay un hueco Aquí Para caerse Eh Hay un hueco ¿No? No sé No pasa Hola Compañeros Coño Por lo menos Un electrocutan Coño Está por culo Pesado A ver No hay más Uy ¿Por qué se acaba La musiquita? Jo No pasa nada Ay Llegas Bien Sin problemas A ver Párate Bueno Pararse No se va a parar Ahí No Eh A ver Bien Vemos el siguiente Genial Ala Treinta y seis No nos queda mucho De nivel En teoría No demasiado Coño Se está pegando Yo Joder Muere Pesado Veintisiete Genial Las veintisiete Gemas Pero ¿Por qué se acaba La musiquita? Jo Pues no No pasa nada Vamos a ver Uy Ya empezamos Con esto A ver Uy 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 va Casi no No lo cojo Toma Las cosas Se ponen feas En las afueras Tienes que volver A la central Energética Y solucionarlo Pero ¿Dónde me he dejado Yo? Ah bueno Son siete huevos No pasa nada Pues nada Espero que Uy Este lo llegué A coger Al final El que estaba aquí Bien Como Me ha resultado Cortito Este vídeo Vamos a hacer El último sueño Venga Para hacer algo Algo más El vídeo No sea solo Ese nivel Y creo que Este ya es el Si Ya es el último sueño Llevamos 504 huevos Bueno No está No está nada mal Vamos allá Uy Aquí Vamos Toma ya A los A los señores Los anillos A ver Vale Vale Espérate Vale Ya lo pillo Vale Bien 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 Este se empieza A complicar A ver Bien Bien A ver ¿Qué pasa? Que Bien Hay que darle Con la cruceta No con el joystick Ay Genial Bien Paras Bien Sin problemas A ver Ahí Bien Genial Dos toques más Le quedan Uy Ese Se ha largueado un poco Ahí Me dejas atacarte Ya Pesado Genial A ver Perfecto Este es un toque Este es un toque ya A ver Bien Uy Uy Joder Que Dejar de atacarme Pesado A ver No La cruceta De la Xbox Es el único defecto Que le veo Al mando A ver Bien Bien A ver Joder La siguiente La siguiente Ya es la buena Bien Bien Paro Genial Toma A ver Bien Bien Menos mal Este ha sido más fácil Pues ahora Ya tenemos Toda la vida Que violencia Pues ahora Ya estamos Al máximo De De vida Que Es que Son Son ocho toques Al principio Teníamos Cinco Cuatro No sé Pero bueno Espero que os haya gustado Venga Adiós